Música Desde la Junta Municipal tenemos una apuesta muestra por la accesibilidad de Santiago Izaraíche. Muestra de ello son los padros peaterales que se han estado haciendo a lo largo de este año en Santiago Izaraíche. Hoy tenemos la oportunidad de presentar esta señalidad en todos los semáforos que tenemos desde el Colegio Puente Blanca, por toda la avenida de Santiago, hasta el Colegio de la Boquera. Ganando en accesibilidad y así los niños con TEA y las personas que tienen este trastorno del espectro de vista también pueden aprender a cruzar los pasos de peatones de una manera más segura. Todo esto no puede ser, por supuesto, sin la colaboración de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud que tengo aquí a mi compañera Rebeca Pérez, que gracias a ella hoy es posible. Porque hace unos meses se lo dije que en Santiago Izaraíche esta señalidad tenía que estar puesta. Y gracias a ella hoy la tenemos aquí. Muchísimas gracias, Paco, por impulsar esta iniciativa. Estamos con una movilidad más sostenible, una movilidad más segura y también una movilidad muchísimo más inclusiva. Y ahora es una realidad gracias a estos pictogramas, unas nuevas señales de 60 por 30 que incorporamos en los bábulos de los semáforos y que ayudan a ver a personas que tienen un trastorno del desarrollo, una definición cognitiva a cruzar estos pasos peatones con total seguridad. Además es muy sencillo. Para llegar aquí, pues visualizan esos pictogramas con los tres posibles escenarios y saben cómo y cuándo actuar para ajustar con seguridad en la regulación de los semáforos. Gracias. 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 Gracias.